En principio, la pregunta obligada, ¿qué tal tienes a la plantilla después del partido ante el Zaragoza, a falta del entrenamiento de esta tarde, que va a ser de la hora? Bueno, había 21 jugadores disponibles, ¿cuántas fueron todos de momento? Sí, hemos tenido un par de jugadores tocados en esos dos días, pero a priori llegan todos. Entonces, a priori, si no pasa nada raro esta tarde, tendrían que llegar los mismos que en el partido de Zaragoza. Lo hablábamos la semana, hace más bien, que empezaba la parte dura del calendario. ¿Qué mejor manera de empezarla que con un triunfo en Zaragoza, que supongo que anímicamente, aunque el tiempo de preparación para este partido es más corto, ayuda mucho más? Sí, a ver, está claro que cuando tú empiezas un calendario tan complicado, empezar bien te permite jugar con más tranquilidad, es evidente, y para nosotros eso es muy importante. Esto no tiene que quitarnos el foco de que sigue siendo un partido muy difícil, y tenemos que, aunque hay poco tiempo, esto nos limita, porque evidentemente el equipo de menor nivel necesita trabajar más el partido siempre, y ni en este caso no se puede hacer, entonces lo trabajaremos como podamos, con muy bajas cargas, que es lo que hemos hecho ayer y yo, y vamos a terminar de hacer hoy, y esperemos que salga muy bien. Pero empezar así te da confianza y tranquilidad, que la necesitamos siempre nosotros y cualquier equipo del mundo. Todavía está muy fresco el partido ante el Zaragoza, un partido que el equipo marcó en el 88 prácticamente, logró dejar la portería a cero, los 13 minutos de prolongación no encajó, eso también es noticia, incluso desde Zaragoza se ha vertido críticas, se ha trabajado el Mirantes, que también tiene Guasa por ese otro fútbol que nunca se ha practicado hasta ahora. ¿Crees que se va adquiriendo ya esa madurez necesaria por parte del equipo? A ver, críticas por el juego, al final hay que entender los niveles de la categoría y la diferencia entre equipos. Hemos ido ahí, veníamos de encajar muchos goles, hemos intentado trabajar más la faceta defensiva para estar más tranquilos, más sólidos, nos ha salido bien, lo hemos intentado jugar nuestro partido cuando hemos tenido el balón, hemos tenido nuestros momentos, las dos ocasiones más claras del partido las tenemos nosotros, las dos de Gabri, junto con el larguero de ellos. Entonces, es fácil criticar cuando tienes un presupuesto, un nivel de plantilla, de que tienes que quedar entre los primeros dos, normal, a ver si al revés harían lo mismo. Bueno, y entonces, si bien hemos dejado portería cero, que era lo que se buscaba, no lo que se pretendía, pero lo que se buscaba, porque es importante, no puedes encajar tres goles por partido y pensar de ganar muchos partidos. Alguna vez se te puede dar, pero la mayoría no. Entonces, era importante esta faceta. Ahora, pues, estamos otra vez en encontrar el equilibrio, ¿no?, de ser sólidos atrás, pero intentar también hacer más daño al rival. El otro día generamos menos de lo normal, pero yo me he visto todos los partidos de Zaragoza en casa y las dos ocasiones tan claras que tenemos nosotros no se las genera a nadie. Entonces, tampoco podemos decir que hemos estado mal, pero evidentemente no hemos generado lo típico que generamos en todos los partidos y, pues, es lo de siempre. Una vez tiras la cubierta para el otro, una vez para el otro y tienes que intentar equilibrar cada vez más. Algo de esa respuesta, no sé si la defensa de cinco la vamos a ver más veces o jugar algo circunstancialmente. Te contesto lo mismo de siempre. La vamos a volver a ver. No sé si la volveremos a ver a corto plazo, a largo plazo. Volveremos a ver la defensa par. Depende del rival, del momento de los jugadores. Barbu venía entrenando muy, muy bien y se ha ganado un sitio en el campo muy merecidamente. Lo mismo que Pablo Tomeo, que venía a no jugar. Lo mismo de Reina. Y cuando hay jugadores así que te piden a través de entrenamientos muy, muy buenos por cierto periodo de tiempo, tú los tienes que sacar al campo porque es así cuando los jugadores también y entonces tienes que hacer para cuadrar. Además, se daba que varias situaciones que creo que nos venía bien la defensa en par. A ver, hoy probaremos las dos opciones de cara a mañana y ya elegiremos cuál será la mejor de las dos opciones para el partido de mañana. En lo de esta cuestión, tanto después del partido contra Zaragoza como ahora, has comentado que depende del partido, del rival. ¿El Ibar es un adversario como para emplear defensa en par? Es un rival para poder implementar las dos. Las dos porque le gusta muchísimo jugar por dentro. El día de español, que no juegan igual, pero el concepto de jugar por dentro, evidentemente el español tiene jugadores que no tienen nada que ver con segunda división y jugando con defensa en par hicimos un muy buen partido. Entonces, te valen las dos cosas en lo de siempre. No es que, nunca me cansé de decirlo, tú puedes jugar con defensa en par y ser muy ofensivo y jugar con defensa en par y ser muy defensivo. Y al revés, no es el sistema que te marca cuánto seas más o menos ofensivo. Entonces, es más la interpretación que le queremos dar al partido. ¿El Ibar no había empezado bien, sin embargo, ha enderezado el rumbo. ¿Qué es lo que más le preocupa el éxito del rival? Bueno, esa es la típica, es la reflexión que siempre hago sobre los calendarios. Hay gente que dice, no, si el calendario da igual, al final tú tienes que enfrentar a todos. No es así, no es así porque tú pillas el Ibar al principio de año y lo pillas ahora y son dos equipos completamente diferentes. Al final es un equipo, es una plantilla con muy, muy buenos futbolistas, que yo creo que puede, como Zaragoza, molestar a los tres que han descendido de primera división para las primeras dos plazas. Y entonces han tardado un poco en encontrar esta alquimía en el equipo, ahora lo han encontrado y es un equipo que, repito, le gusta jugar mucho por dentro, tiene posiciones, después de Andorra es el equipo con más posiciones de la Liga y, como todos, tiene sus cosas buenas y sus cosas donde le podemos pillar y hacer daño. Como siempre, hay que ver cuánto seremos capaces nosotros de hacerle daño en sus puntos débiles y cuánto ellos en lo nuestro. Sí, al Miranda se le da muy bien a Romareda, es un estudio que históricamente se le da muy bien a Romareda, como hemos visto. Al Ibar también le pasa lo mismo en segunda división con Anduba, aquí nunca han perdido. ¿Das importancia a estos hechos o son estadísticas históricas? A mí me gustan cuando son... O sea, a mí no me gusta ir a un campo donde sueles ganar, porque tarde o temprano vas a perder. Y entonces, cuando viene aquí algún equipo que suele ganar aquí, lo prefiero, porque por estadística, tarde o temprano, tienen que caer. Entonces, bien, se le da bien. Estas cosas no son casualidades, que hay estadios que se dan bien, porque hay mucha gente que repite en los clubes en los años, te cuenta cosas, y tú ya llegas a este campo de otra forma, con más confianza. Y entonces, ellos, pues, en su ADN tienen que aquí hacer las cosas bien. Pues estará en nosotros hacer que mañana las cosas les salgan mal y volver a reubicar esa estadística. Nos comentó un poquito de pasada al principio, los equipos de menor nivel, en principio, necesitan más tiempo para preparar los partidos, sin embargo, el mirante va a tener menos en sus próximos regoles. ¿Y le da mucha importancia por su negocio? Pues es lo de siempre, es el calendario. Evidentemente, todos preferimos descansar más. Yo creo que sobre todo en semana, no es lo mismo en cinco o seis días que en semanas tan cortas, ¿no? Le doy importancia, sí, pero es lo de siempre. Buscar excusas no sirve de nada. Es esto, esto tenemos, no está en nuestras manos, cambiar el calendario, porque no se puede. Así que aceptamos el calendario que tenemos y vamos a pelear con las armas que tenemos. Por suerte, tenemos muchas soluciones tácticas trabajadas y es retocarlas y esperar que saquen. Evidentemente, tenemos que hacer un plan de partido, no podemos pensar hacer un plan de partido tan complejo como hicimos el día de Andorra. Tenemos que hacer algo más sencillo para que los jugadores lo puedan pillar rápidamente. El cuerpo técnico de Leyva es el que estaba aquí el año pasado, el primer entrenador, el segundo preparador físico. ¿Cómo lo valoras? Es que también es cierto que la plantilla de Mirandes ha cambiado casi por completo, ¿no? No sé si eso tiene alguna incidencia en cuanto a conocimiento por parte del rival. Bueno, a ver, el tema de haber trabajado aquí seguramente es un plus porque te sabes todo cómo funciona aquí, te conoces el campo, conoces el estallo, conoces el ambiente, le puedes dar mucha información a tu equipo que otro entrenador no es capaz de darle. Es normal, me pasará lo mismo yo el día que iré a la ciudad, ¿no? Mejor contra el Levante. Eso es así, pero es lo de siempre, ha cambiado mucha plantilla. No sé, le da un plus, pero no podemos pensar que si nos ganan es porque Echeverría ha entrenado aquí. Hay muchas más cosas que influyen, pero bueno, cada cosa suma su granito de arena y ya está, un plus pequeño sí que lo tienen por eso, creo yo.